El centro del pobre es Jesús, el centro del pobre es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro del pobre es Jesús, el centro del pobre es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro del pobre es Jesús, el centro del pobre es Jesús. El centro del pobre es Jesús, el centro del pobre es Jesús. El centro del pobre es Jesús, el centro del pobre es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro del pobre es Jesús, el centro del pobre es Jesús. 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 De mi ser hasta el cielo Cristo te deseo Y no eres tú Si te brinda eso De mi ser hasta el cielo Cristo te deseo Y no eres tú Si te brinda eso De mi ser hasta el cielo Cristo te deseo Cristo te deseo Si te brinda eso De mi ser hasta el cielo Cristo te deseo Y no eres tú Si te brinda eso De mi ser hasta el cielo Cristo te deseo Que te brinda eso Que te brinda eso Aleluya 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 Yo les bendiga a todos los que están aquí presentes Y también a aquellos que nos están mirando por estos medios Yo voy a estar leyendo la escritura en 1 Corintios 15 52 Voy a darles un momento para que puedan abrir sus escrituras Ahí en casa también pueden abrir sus escrituras Y vamos a estar leyendo juntos esta escritura también En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor 1 Corintios 15 52 En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán necesitados Incorruptibles Y nosotros seremos transformados Amén Pueden tomar su asiento Y eso es la palabra del Señor Amén Que Dios los bendiga Amén Que vamos a hablar Vamos a hablar para entrar en este servicio Que Dios sea con nosotros Que Dios nos bendiga Sentamos su presencia Necesitamos algo y necesitamos de su presencia Y vamos a entrar en este momento De lo que es concentrarnos a Dios Y alabar a Dios A ver Así es que póngase de pie Donde está un lugar Y vamos a hablar a Dios Para que nos concentremos en Dios Y nos alabamos a ser agradable Amoramos Padre celestial Eterno Dios Santo Te pedimos Dios Bendito que tu Señor Estés que nuestros Amén Amén Gloríficate Padre celestial En cada uno de nosotros A todos los que estamos ya presentes En este lugar Te damos tu gloria A base por este santuario Padre Es tuyo Padre Este lugar Es dedicado Para darte honra Gloria Señor Señor New Sign que hagamos agradable a tu presencia, sea Señor o Dios para tu honra y tu gloria, también Señor cada hermano o hermana que está conectado, que ya nos está viendo, también bendícele con tu presencia, gloríficate oh Jehová en sus vidas, gloríficate oh Dios con tu poder y tu gloria, gloríficate Padre, aleluya, gloríficate con tu poder y tu gloria oh Dios en cada uno de ellos, derrama bendiciones Señor y quita lo que estorba, quita lo que estorba oh Jehová, lo que impide Padre, para darte una alabanza Señor cien por ciento sincera, cien por ciento Dios agradable a tu presencia, oh queremos humillarnos delante de ti oh Dios, queremos Señor humillarnos delante de tu presencia y exaltar tu nombre oh Altísimo, gloríficate oh Dios con tu poder y tu gloria Padre en el nombre de Jesús, tu eres bueno y tu eres santo para la basura de Dios, y a ti Dios honra, gloria, poder, treasure, gloria, spirit, gloria, 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 gloríficate oh Dios, gloríficate Ayúdenos a cantar. Estos cantos pues a todos se refieren, especialmente a los varones. Elaminos a cantar. Estos cantos pues a todos se refieren, especialmente a los varones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alleluia. Alleluia. Aleluia. 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 ¡Gracias! 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 Dios, Dios, altísimo, por eso, Señor, y por mucho más, por tu sacrificio en la cruz, por tu amor para con nosotros, oh, porque nos salvaste, nos redimiste, no nos lloré, nos cambiaste, oh, Padre, que no nos sabéis, oh, Padre, no nos sabéis, oh, no nos sabéis, Dios, gracias, Padre, por tu amor, tu protección, tu paciencia para con nosotros, tú eres santo, tú eres bueno, Dios, Dios, y la mamá, y la mamá, santo, oh, bendísimo, oh, Señor, Dios, todopoderoso, Señor, bendito, oh, bendísimo, tú eres Dios santo, y te damos honra y gloria, Padre, honra y gloria, Dios, Señor, Dios, todopoderoso, santo, gracias, Dios, gracias, Padre, ahora Dios, mira el tiempo de tu palabra, que que santificaste, oh, Señor, y la palabra a tus hijos e hijas presentes, da consuelo a la fortaleza, oh, a lo que necesitamos, Padre, dámelo hoy, también al que escucha, oh, Dios, esta transmisión en el nombre de Jesús, En tu nombre Dios, en tu nombre Cristo, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, y damos gloria a Dios por ello, puedes decir amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Abra en su Biblia, primera de Samuel, gloria a Dios, gloria a Dios, primera de Samuel, capítulo 30, vamos a estar leyendo, el verso 1, hasta el verso 6, amén, síganme con su vista, yo lo leo, ponemos de pie, dice la palabra de Dios, está en grado, está bien, pero nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios, primera de Samuel 30, del 1 al 6, y cuando David y los suyos vinieron a Ciclac, al tercer día los de Amalek habían invadido, el mediodía y a Ciclac, y habían desolado a Ciclac y puesto a la fuego, y habían se llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, más a nadie habían muerto, sino llevado e ídose a su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz, y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ailón, Jesguita, y Abigail, la que fue mujer de Naval del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y decimos todos juntos, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Otra vez, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Puede sentarse, un servicio de varones, pero también hay palabras para las damas, pero me voy a enfocar en los varones, porque ese fue mi pensamiento desde el principio. Hablando aquí de David, estos hombres que le acompañaron a él, y viendo un poco el trasfondo de esta escritura, de lo que leímos, en esta escritura se conecta con cuando David, si ustedes saben David, cuando iba teniendo fama por haber sido mejor soldado que Saúl, empezó su fama a crecer, tanto que las mujeres empezaron a hacer un cántico, una danza, y decían que David mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Entonces el mismo pueblo alzaba más a David, que tenía más victorias, y esto lo llevó a que Saúl tuviera envidia de David, y tanta fue la envidia que quería matarlo. Y por esa situación David y yo, él empezó, si ustedes ven en 1 Samuel desde el capítulo 27, dijo David, pues mejor me voy, porque tarde o temprano la mano de Saúl me va a alcanzar, si yo me quedo aquí en Israel, si yo me quedo aquí en Judá, tarde o temprano me va a matar Saúl. Así es lo que él hizo fue huir de ahí. Y dice la palabra de Dios que se le juntaron unos hombres, hombres también de amargado ánimo. Y cuando habla de amargado ánimo, habla también de esos hombres que a lo mejor querían justicia, que no le gustaba el gobierno de Saúl, o algo les había pasado, se juntaron con David. En ese entonces fueron cuatrocientos, después se le sumaron doscientos más, fueron seiscientos. En esta escritura ya había esos seiscientos hombres. Y David se fue con los filisteos. Ahí iba a resguardarse. Y cuando Saúl supo la noticia que ya estaba con los filisteos, Saúl dejó de buscarlo. Porque dijo, ya está allá. Ya, ya es imposible, sería difícil primero luchar con el enemigo y después con David. Ya no lo dejó de buscar. Y David se fue con el rey Aquís. Un rey, un príncipe de los filisteos. Había cinco príncipes de los filisteos. Y en uno de ellos fue Aquís. Se fue con él, a vivir con él. Y primero estaba en la ciudad real donde vivía Aquís. Pero este David le dijo, sabes que no soy digno de estar viviendo en la ciudad real. Dame un lugar donde vivir. Y Aquís le dio esta ciudad, Ziklak, esta ciudad para que viviera David. Y aquí se menciona a David con estos hombres, pero también tenía sus mujeres y también tenían sus hijos e hijas. O sea que era una gran multitud. Ya no estamos hablando de pocos. Ya estamos hablando con mujeres y niños de unos dos mil, mínimo. Mil personas, dos mil personas que vivían en esa ciudad. Y lo que sucedió es que los príncipes de los filisteos hacen guerra contra Saúl. Eso lo vemos ya en lo que es en el capítulo 29. En los versos primeros empiezan a hacer guerra. Se juntan los cinco príncipes de los filisteos y van a hacer guerra contra Saúl. O contra Israel, aquí dice la palabra Israel. Pero era contra Saúl. Y en eso, pues se va y se junta a David. Pues estaba ahí con el rey Aquís. Ya eran amigos. David y Aquís eran amigos. Aquís veía a David como que era una persona muy buena con él. Entonces no tenía problemas David con Aquís. Pero cuando los otros príncipes, cuando iba en esos ejércitos de los filisteos y también iba Aquís, y atrás de Aquís venía David, le dijeron los príncipes a Aquís, bueno, este que viene, que este no es David. El cántico que dice que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y este aquí le dijo sí. Y aquí también le dijo, este es David, pero ha sido bueno para conmigo. No he hallado tacha alguna en él. Y le dice, no, mejor que se vaya. Dice, no vaya a ser que en el momento de la batalla se voltee contra nosotros y vaya a dar las cinco en sus cabezas. Nos vaya a matar y estas cabezas se las lleve a su señor, hablando de Saúl, y así se va a congraciar con él. Los ministerios sabían que la relación entre Saúl y David estaba mal, estaba quebrada. Que Saúl estaba buscando a David para matarlo. Entonces yo creo que el rey Aquís dijo, bueno, es bueno que lo tengamos de amigo para estar en contra de Saúl. Pero bueno, en esa decisión, en esa decisión los príncipes ganaron, de los príncipes de los filisteos, e hicieron que David se fuera. Y Aquís le dijo, ¿sabes qué? Tú has sido bueno para conmigo, pero los príncipes no quieren, así es que mejor vete a tu lugar. Y se fue a la ciudad. Mientras que él iba con los filisteos, sucede algo en la ciudad donde él vivía, donde tenía a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Y pasa este ejército de los amalecitas de Amalek, y empieza en toda la arena más ahí, menciona otros valles de ahí de lo que es del sur, empieza a pelear, a guerrear y a quemar ciudades. Y una de esas que quemó fue Ciclá. Y en esta ciudad, pues, lo interesante es de que no mató a nadie, sino que se llevó a todas las mujeres, los hijos y las hijas. Interesante es ver que no había, al menos la escritura dice, no había ningún hombre. Todos se habían ido a la guerra. Y ya cuando vinieron, este David y los hombres salieron a la ciudad quemada, no hallaron sus posesiones, no hallaron su ganado, no hallaron sus esposas y sus hijos, y empezaron a llorar. Y dice la escritura que empezaron a llorar hasta que no les quedaron fuerzas. Yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado eso, salvo que alguien de aquí me diga lo contrario, pero de que uno llore hasta que ya no tenga fuerzas para llorar. Bueno, ni en la alabanza lo hemos hecho. Y ya diga, ya no puedo sacar más lágrimas, porque ya me, ya lo tengo. Pero estos hombres lloraron a esa magnitud. O sea, vea la situación en cómo estaba. Y tan la situación era así, que los hombres querían apedrear a David. Le echaban la culpa a David. Y lo querían apedrear. Y David se angustió, no nada más por sus dos mujeres que tenía, sino también porque el pueblo estaba en contra de él, sus soldados estaban en contra de él. Y lo querían apedrear, lo querían matar. Pero David fue ahí con el sacerdote, le dijo dame el cot y consultó a Jehová. Y cuando le consultó a Jehová, este es el final de la historia, le dijo, Señor, ¿puedo alcanzar a esta, a esta, a este ejército de los amensitas que se llevó a nuestras mujeres? Y el Señor le contestó, sí, los vas a alcanzar y vas a liberar a los cautivos. Entonces, David se levantó con los seiscientos, pero llegando ahí ya en lo que es el camino, en un, en el torrente de Besor, doscientos se alcanzaron. Entonces, se quedaron doscientos y se fueron, y se fue con cuatrocientos. Yendo todavía más por el camino, este es de días, yendo más por el camino, se encontró a un egipcio moribundo, un esclavo. Y él lo reconoció que era un esclavo porque le dijo, ¿Quién es tu amo? ¿Quién es? ¿Y de dónde vienes? Y ya, este, Besor no podía, este, tenía tres días sin comer, y le dieron de comer, y cuando se restableció, le dijo, yo soy egipcio, y mi amo es un amadecino. Y nosotros venimos, dice, y empezamos a conquistar algunas ciudades y quemamos Ciclá. Y cuando David supo eso, le dijo, ¿Me llevarás tú a donde están estos hombres? Y le dijo el ciego, prométeme por Dios, aquí en la palabra, en la palabra es júrame, júrame que no vas a matar y yo te llevo. Y fue así, le juró, y los llevó exactamente de donde estaban, liberaron a todas las, las mujeres, los hijos, los hijos, y tuvieron un gran, gran presa, tuvieron un gran, bastante. Regresó David, del botín, ya alegres todos, llegando ahí con los doscientos, les empezó a compartir del botín, y a las mujeres, y a los hijos, pero había una, 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 una gente, y le estoy explicando la historia porque después la vamos a aplicar, había una gente dentro de los, del ejército de David, que no quería que David les compartiera del botín a sus dos hijos. y David dijo, no, dice, tanto importante es aquel que va a la lucha como aquel que se queda con el bagaje, o sea, con todas las, lo que necesitan más, la comida, la herramienta, las armas, ese es el bagaje. Entonces, les comparte también, y no solo eso, sino termina el capítulo hablando acerca de que también le compartió a todos los ancianos de Israel donde, en las ciudades donde él había estado. Y cuando uno empieza a entender un poquito esta escritura, el hombre en el hogar es aquel que sale a la lucha, es aquel que va a pelear. Y lo que yo puedo ver en este, en este, en este momento, yo no sé si cuando llegó el ejército manecita ahí a la ciudad las mujeres empezaron a defenderse, yo me imagino que sí, hoy conociendo hoy a la mujer judía, la mujer judía es una mujer fuerte que ya hay dentro del ejército, es más de las mejores soldados en el mundo, es la mujer israelita la que está arriba en el mundo. Yo creo que si pelearon, si se dieron cuenta, y yo me imagino aquí entre ustedes, ¿verdad? ¿Quién no va a pelear con sus hijos? ¿Amén hermanos? Amén, Cuando sus hijos están en un peligro de un perro que les vaya a morder o de algo, de una enfermedad, están en el hospital, la mamá sale y defiende. Yo creo que se defendieron, pero no pudieron contra todo este ejército de hombres, las amagaron y se las llevaron contidas, con todos sus hijos. Y aquí viene una lección para nosotros, varones, porque David le pasó esto y claro, todo es dentro de la voluntad de Dios y es para nuestra enseñanza, pero David se hizo amigo del enemigo. Y por serse amigo del enemigo y ir a luchar del enemigo contra sus hermanos, acuérdense que David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que era el ungido de Jehová, pero en ese momento estaba él siendo amigo del enemigo para luchar en contra del ungido de Jehová. Yo no sé qué pensamiento, la Biblia nos dice si tenía el pensamiento después de ahí en el momento de la batalla pelear a favor de Saúl, no nos dice la escritura, pero estaba siendo amigo con el enemigo, con Aquís. Y varón, cuando nosotros nos hacemos amigos, del enemigo, y ustedes saben que hay tantas cosas que el enemigo nos ofrece, pero nosotros las vemos como que están bien. Cuando nosotros vemos que estas cosas están bien, nosotros tenemos una amistad con esas cosas. Dice la escritura Juan y yo vimos la predicación del domingo que toda la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo lo que tú quieras que viene, del enemigo y te haces amigo de ellos, si te gusta ver algo pornográfico y lo estás viendo, te estás haciendo amigo del enemigo. Si te gusta tú hacer cosas malas, estar mintiendo, y tú sabes que esto es del enemigo, cuando se dice la amén, y lo estás haciendo, tú estás formando una amistad con el enemigo. Y es lo que está haciendo varones cuando nosotros hacemos ese tipo de amistad con el enemigo, dejamos a nuestras mujeres, dejamos a nuestros niños sin protección espiritual, y viene el enemigo y se los lleva continuos. Y esto hay que bien comprender porque Dios ha puesto al varón por cabeza, quiere decir, lo ha puesto para dirigir, lo ha puesto para ser el sacerdote del hogar, lo ha puesto para llevar a toda su esposa y a sus hijos al camino de Dios, al conocimiento de Dios. Y aquí viene el problema de nuestras hermanas que no tienen maridos, que sus maridos no son cristianos. ¿Por qué? Yo digo, en este momento hermanas empiecen, pero, y ya se los he mencionado en otros mensajes, hermanas, ustedes deben de estar ayunando y orando porque su marido se convierta para que su casa no sea destruida por el enemigo. Porque ahorita tú puedes decir, no, yo puedo luchar, sí, pero no es lo mismo, si la cabeza está ahí contigo y está luchando junto, si estos soldados de David, si estuvieran en esa ciudad, estoy seguro que Amalek no hubiera podido con ellos. ¿Pero qué? Se salieron, se distanciaron de las mujeres y de los hijos por andar con amistad con el enemigo, para pelear en contra del ungido. Sí, el ungido ya estaba mal, el ungido a lo mejor ya no tenía la aprobación de Dios, pero eso no era lo que importaba, lo importaba era la amistad que estaba teniendo con el enemigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Barón, yo soy barón también, no nos salgamos, no dejemos esa protección espiritual que nosotros tenemos con nuestra esposa y con nuestros hijos. nosotros somos responsables, nosotros somos responsables, esa es otra manera, el varón es responsable de la esposa y de los hijos. Y claro que la mujer también lleva responsabilidad en la dirección de los hijos, seguro que sí, pero el varón Dios lo ha puesto por cabeza, así lo dice Efecios, el varón es cabeza de la mujer. Y estamos hablando de los casados. Y claro que los jóvenes cuando se casen, así va a ser, el varón es el que dirige espiritualmente a la familia. Y estos por unirse al enemigo empezó esta destrucción y gracias a Dios que no las mataron, gracias a Dios que no mataron a sus hijos y esto es también la misericordia de Dios que nos protege, ¿verdad hermanos? Nosotros cuando estamos haciendo cosas malas, ¿verdad? Como Dios es misericordioso y no le pasa nada a nuestra familia, puede decir amén. Y usted lo ha visto, a veces nosotros nos ponemos en contra de alguien y en la iglesia o del ministro y todo eso y no nos pasa nada a nuestra familia por la misericordia de Dios no se mueren. Pero eso es por la misericordia de Dios. Y aquí estos hombres cuando llegaron y vieron que no había nada empezaron a llorar mis hermanos era tan extrema la angustia que tenían de extrema el quejar de ellos el que no veían a sus esposas que ya llegó un momento en que ya no pudieron llorar y lo que empezaron es matar al líder. ¿Verdad que eso siempre nos llega a la mente? Este es el enfoque que tiene el mundo. Lo que está mal en un equipo de fútbol es el entrenador. Lo que está mal en un país es el presidente. Lo que está mal en una iglesia es el pastor. Entonces cuando sucede algo malo el pastor tiene la culpa. Cuando sucede algo malo el técnico tiene la culpa. Cuando sucede algo malo el presidente tiene la culpa. Y hay veces que sí pero también el que tiene la culpa son los que están siguiendo al presidente los que están siguiendo al enemigo también ellos tienen la culpa. Te digo la escritura no se dice pero yo me imagino que las mujeres empezaron a luchar pero no pudieron. ¿Por qué? Porque faltaba la unidad con la cabeza. Dice la escritura que nosotros los que somos casados debemos de tener una relación bien con nuestra esposa porque si no nuestras oraciones son impedidas. Si nosotros tenemos pleito con nuestras esposas cuidado hermanos si nosotros tenemos pleito nuestras oraciones no llegan a Dios no es de que no lleguen porque Dios las oye si las oye pero Dios no las contesta porque primero tenemos que arreglar y estar en unidad entre lo que es la esposa y el esposo para que haya esa protección divina porque cuando hay unidad podemos vencer al enemigo y eso pasa en todas partes en países y en iglesias cuando viene la desunión por pecado y casi por lo regular es pecado mi hermano es por unirse al enemigo por eso viene la división por eso viene cuando viene tenemos segura la destrucción pero veas en este instante de que ellos lloraron y hay una frase célebre que dice por ahí que dice no llores como mujer le está hablando al hermano no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre y aquí le está hablando hermanos pongámonos atención a lo que estamos haciendo que amistad estamos teniendo que dirección espiritual estamos llevando como está nuestro hogar como está nuestra relación con nuestras mujeres nuestros hijos como está esa relación porque si nuestra relación la descuidamos y si nuestros hijos se pierden después no lloremos como estos hombres lloraron porque si ustedes ven como doscientos se cansaron y no pasaron el torrente pero son solamente cuatrocientos y con cuatrocientos este David tú conquistó los amanecitas con cuatrocientos nada más doscientos se cansaron no llegaron si esos doscientos se hubieran quedado y hubieran dicho no nos vamos todos aquí a las mujeres no las vamos a dejar solas nos vamos a quedar doscientos yo creo que no hubiera podido a Malek conquistar y quemar esa ciudad ese es mi pensamiento pero ve se fueron todos dejaron la casa hay varones que dejan la casa literalmente y se van a hacer cosas que no corresponden de Dios literalmente la dejan para tomar sus hijos literalmente dejan la casa la descuidan a sus hijos no están con ellos no les dan el tiempo no conviven con ellos dejan la casa y cuando dejan la casa por irse con el enemigo viene el enemigo y destruye la casa pero David y este es ahora el ejemplo que tenemos que tomar todos nosotros varones dice la escritura David se esforzó en Jehová fíjate que él estaba angustiado fíjate que él no aguantó primero la angustia de estar en Israel y dijo mejor me voy en otras palabras yo ya no aguanto aquí porque tarde o temprano no sé si ustedes han sentido eso tarde o temprano va a alcanzar Saúl y huyó y aquí estaba en un angustiado porque él también tenía mujeres que se les había sido cautivas y él también lloró él también empezó a llorar por sus mujeres y sus hijos pero que increíble es que todavía aparte de esas angustias que tenía líder también tuvo la otra angustia de que todos sus soldados querían apedreado a él es mucho no creer cuántos de nosotros varones a veces no aguantamos ni un problemita pequeño ahí en la en la casa y qué decimos mejor me voy ¿verdad? es lo más fácil también las hermanas es lo más fácil que haya uno más cuando hay un problema me voy si David se hubiera quedado hubiera aguantado la primera angustia no hubiera pasado las otras angustias cuando dicen amén eso es si David se hubiera aguantado y hubiera confiado en Jehová así como se esforzó en este momento en Jehová si él se hubiera esforzado y le hubiera dicho señor Jehová yo no me voy de tu tierra yo no me voy de tu pueblo yo creo en ti tú me vas a proteger tú ya me dijiste tú ya sabes que yo voy a ser rey yo me quedo en este lugar pero no él tuvo la decisión de irse él tuvo la decisión de irse con Aquís él tuvo la decisión de hacer amistad con Aquís él no le preguntó a Jehová Jehová Dios hago amistad con Aquís no le preguntó no nos menciona la Biblia y creo que no lo hizo pero cuando nos menciona la Biblia señor voy y puedo alcanzarlos entonces ahí sí ¿verdad? y es cuando a todos nos pasa cuando hay un problema ojalá ojalá que respondamos como David Barón cuando tengamos un problema empecemos a buscar de Dios nos esforcemos en Dios ¿qué quiere decir esforzarse en Dios? bueno vamos entonces a asistir más a los servicios vamos a orar más vamos a escuchar más palabras tengo este problema pero este problema no me va a impedir de buscar de Dios este problema esta enfermedad no me va a impedir de ir al servicio este problema con mi esposo con mi esposa no me va a impedir de alabar a Dios eso fue lo que hizo David eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llegue a esos tipos de situaciones ese tipo de problemas que nos esforcemos que nos esforcemos en Jehová porque el enemigo eso es lo que quiere esa es su meta su meta es destruir la familia si pero su meta es que tú te vayas al infierno con él que yo me vaya al infierno que destruya a todas mis familias pero para que se vayan al infierno pero cuando tú te esfuerzas en Jehová tu alma se resguarda en Jehová cuando tú alabas a Jehová cuando tú te humillas a Jehová cuando tú le pides perdón a Jehová por el pecado que has cometido entonces tú te estás esforzando en Jehová Jehová te va a proteger tu alma y si te sigues esforzando te va a pasar lo mismo que David cuando uno se esfuerza en Jehová no sé si lo han sentido pero llega una fuerza no humana sobrenatural en uno yo desde cuando yo hubiera tirado la toalla en este riesgo porque lo más fácil es me voy pero cuando uno empieza a buscar Jehová llega esa fuerza y dice hay que seguir adelante el abrir aquí no fue fácil ustedes no supieron todo lo que tuvimos que hacer para estar en este lugar porque había muchos trámites que hacer pero es a Dios eso y ahora estamos en este lugar y también por la necesidad de cada uno de ustedes de que estuviéramos que estuviéramos juntos estuviéramos escuchando palabra no es lo mismo verlo por ahí es una bendición y que bueno pero no es lo mismo estar en el templo y estar escuchando palabras y sentir su presencia y verlos yo que están bien y verlos a ustedes que se gozan y yo estoy tranquilo viéndolos a ustedes pero ve cuando nos esforzamos en Jehová así como David se esforzó mi hermano si tu esposa te está engañando si tu esposo te está engañando pero tú te esforzas en Jehová si tu esposo no es cristiano si tu esposo tiene un vicio hermana si tu esposo está mal si tiene amistad con el enemigo es más si todavía es un ídolo es un siervo de Satanás él puede ser libre si nos esforzamos en Jehová es lo que le pasó a David libró a todos y aparte de eso se llevó ganancia y es lo que hace Dios Dios no nos deja vacíos el buscarme no nada más hay una bendición material perdón espiritual sino también material y se cumple la escritura también del salmista no he visto justo desamparado ni su cimiento que me enviara y ahora más que nunca porque va a venir el tiempo donde la situación de las cosas se van a encarecer va a venir el tiempo en donde a lo mejor ya no va a haber mucha comida ahora más que nunca hermanos que me están escuchando hermanos que me están viendo ahora más que nunca nos tenemos que esforzar como David aquí se esforzó en Jehová para buscarlo para que estemos con él nuestras almas estén con él eso es importante amigo que me escuchas eso es importante hermano y hermana que tu esposo todos juntos estén unidos con Jehová es lo importante y David liberó a los cautivos ¿sabes cuántos hay cautivos? yo no sé si tu familia reconoce cuáles son cautivos ahorita yo gracias a Dios no veo a mi familia ¿tú puedes ver a alguno? ¿tú puedes ver a alguno en tu familia? que lo conoces tiene una adicción es alcohólico está contigo pornografía está contigo algo oh pero si te esfuerzas en Jehová tú escúchame tú tú vas a liberar a los cautivos cualquiera cualquiera que se esfuerce en Jehová va a liberar a los cautivos por eso es que las granmas que están aquí y son pervientes oradoras por eso es que no le pasa nada a las hijas yo bendigo y soy bendecido por mi padre y mi madre porque están orando por mi hija aleluya y el respaldo que tengo de Dios siento yo que es por ellos que Dios está oyendo sus oraciones y por ellos tengo la protección sobre mi familia ahora imagínate tú si te esfuerzas en Jehová empiezas a orar Jehová entonces la protección va a ser sobre tu familia y el enemigo no nos va a tocar porque está esa protección espiritual pero otra vez ahora me dijo al varón varón esto era estar a nosotros hermana ora por tu marido porque esto es para nosotros para dirigir a la familia así lo puso Dios no es nada de ser macho o tener un concepto machista no no así Dios lo estableció ese es su diseño ese es así es pero si nosotros somos vamos a ser libertadores de cautivos no por eso Dios nos envió Jesús cuando se fue que les dijo bueno Jesús cuando estuvo en la tierra que dijo yo soy la luz del mundo pero cuando se fue que les dijo ustedes son la luz del mundo aquí vino el Señor Jesús no a liberar a los cautivos pero cuando se fue que les dijo ahora ustedes vayan y predicar este evangelio a toda criatura que es eso no es liberar a los cautivos pero como lo vamos a hacer esforzándonos en Jehová porque si no nos esforzamos en Jehová vamos a estar llorando lo que nosotros como cristianos no pudimos defender aleluya y ojalá que no sea demasiado tarde mis hermanos y hermanas todavía es tiempo para liberar los cautivos que están en la familia para liberar los cautivos que están en nuestros vecinos para liberar los cautivos que están en esta ciudad y en el mundo ven hubo victoria y a Dios la gloria amén y fíjense como había gente todavía mala ahí en el grupo eso es algo increíble que no logro entender pero había ciertos soldados con David que estaban con el líder y como el líder era esforzado con Dios pues tuvieron la victoria yo siento que esta victoria la tuvieron por David no tanto por los soldados porque si hubieran sido los soldados pues los soldados solitos lo hacen como hubo valientes de David ahí nos dice la palabra que había 30 valientes de David pero no sé si esos 30 estaban aquí pero fue por David que se esforzó en Jehová por pedirle y cuando uno uno hace errores dice hermano ¿saben por qué uno hace errores? es porque no le dicen Dios ¿puedo ir? ¿puedo o no puedo? ¿le digo o no le digo? hay un problema en la casa ¿le digo o no le digo? no nosotros mismos ¡pum! ahí vamos sin pedirle permiso a Dios ¡ahí vamos! y le decimos pero si vamos a Dios y le decimos Señor ¿le digo o no le digo? y el Señor le dice di y a tu hogar la victoria dile vas a ver que va a cambiar la cosa y vas a liberar los cautivos pero para eso estamos aquí valor para liberar los cautivos nosotros somos los que tenemos que ir a la guerra las damas tienen que estar aquí en la ciudad orando ayunando por nosotros mientras nosotros vamos a liberar los cautivos ¿cuánto dice? amén barón oh Dios pero nos tenemos que esforzar en Jehová yo te pido a mi dama también esforzar en Jehová miren agarraron tanto no sé si lo doble o triple de ganancia del botín ¿y qué hizo David? no hubo ahí captancia de decir por mí ganaron esto por mí están en este templo por mí están aquí en tocar la música por mí están no ¿qué hizo David? compartió el templo había unos que no querían y fíjense las palabras de David dijo esto esta victoria no la ha dado Jehová así es que dijo esto es de Jehová y si Jehová quiere que les demos porque él quiere que todos tengamos les dio pero no que no hay el gratitud de David sino el gratitud de David yo no sé si vas a tener la victoria y si es un sentir de gratitud de Dios y hay veces que tristemente veo aquí no nada más aquí sino en todas otras iglesias como Dios ha hecho grandes cosas hermano grandes cosas en nuestras familias que a veces le fallamos a Dios le fallamos en la asistencia le fallamos en el trabajo porque no somos agradecidos pues si hubiéramos sido agradecidos con Dios oh nuestro agradecimiento fuera más allá toda una vida de fidelidad para con él ve David no sé que no nada más en repartir el despojo ahí con los suyos en tener la paz con los suyos no la repartió afuera la repartió a los vecinos la repartió ahí eso que tenía que Dios le dio fíjate lo que Dios le dio hoy va a suceder dos cosas una si no buscas tu casa vas a casar te vives pero si te esfuerzas en que va Dios te va a dar abundancia pero esa abundancia la tienes que repartir con tus hermanos y con tus vecinos o desconocidos pues la gloria a Dios porque para eso te da Dios esa abundancia y esta es la historia ahora hermanos en que nos esforcemos en llevar y ojalá que nunca lleguemos a llorar como estos hombres lloran yo no lo he pasado hay alguno aquí que le ha pasado que ha llorado y aún creo que cuando se nos muere un ser querido creo que no ha llegado eso de que empecemos a llorar a llorar a llorar a llorar y llega un momento que ya no puedo llorar yo no he llegado ahí no sé si alguno de ustedes pero estos hombres llegaron a experimentar una angustia tremenda profunda por lo que había sucedido pero gracias a Dios por esos líderes como David Amén aunque el pueblo estaba en contra de él después de la batalla no los corrió no les dijo váyanse ustedes me querían apedrear no pues ahora váyanse yo voy a conseguir otro texto no digo eso oh voy a dar gloria a Dios gloria a Dios y había gente mala como en todos lugares Amén hay en los hijos de nosotros que estamos buscando la iglesia perfecta que no tenga problemas en este caso que no tenga problemas todavía no hay toda iglesia tiene sus problemas pero si va a vivir una iglesia perfecta pero cuando sea perfecta ya nadie va a entrar ¿lo entendió? porque ya es completo ya es perfecto ya nadie ahorita que es imperfecta aleluya hay que esforzarnos en Jehová para estar dentro de la iglesia para estar dentro de ese número porque cuando sea perfecta ya nadie va a entrar póngase de pie y oramos y damos gracias a Dios Jehová Dios Santísimo yo te doy gracias gracias Señor Dios por tu palabra Padre te pido por estos varones aquí presentes Dios que nos esforcemos en ti oh Dios Santo que nos esforcemos Señor en buscarte que nos esforcemos en orar que nos esforcemos Padre en alabarte en adorarte que nos esforcemos en asistir a los servicios que nos esforcemos en lo bueno que nos esforcemos a compartir el pan que nos esforcemos oh Dios en tardar que nos esforcemos en agradarte Padre te lo pido y también por nuestras hermanas que no tienen a sus maridos cristianos Señor también te pido por ellas oh Dios glorifícate en sus vidas Padre que ellos puedan buscarte Dios oh Padre a sobre cada una de ellas Señor dale esta gracia Padre dale esta gracia para que puedan sus maridos convertirse oramos por cada uno de ellos Señor convierte sus corazones a ti en el nombre de Jesús para que haya una familia unida Señor en tu nombre porque cuando hay una familia unida Dios el enemigo sale derrotado cuando hay una iglesia unida Padre el enemigo sale derrotado cuando hay Señor unidad en tu pueblo el enemigo sale derrotado y todo es por tu gracia todo es por tu poder todo es por ti oh Dios Dios en el nombre de Jesús bendice cada varón que me está oyendo y también dale ese Señor entendimiento de que tiene que esforzarse en buscarte tiene que esforzarse en orarte tiene que esforzarse en orarte tenemos que esforzarnos cuando llega la situación difícil Padre yo te doy gracias Señor por mis hermanos presentes mis hermanas estos niños estos jóvenes yo te doy gracias por cada uno de ellos glorificate en este lavabo será lavabo solejo lavabo solejo glorificate en esta iglesia Padre y derrama tu gloria Señor sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te lo suplico con Dios Santo Amén Aleluya y damos tres grueces a Dios y nos despedimos de la transmisión Amén Aleluya 1, 2, 3 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén